No, mi chica, estoy larguendo Mierda Síguelo, síguelo Vamos, vamos, vamos No, no, no Aquí, por acá, la zona segura Ah, pendejo, íbamos a matar a ese tipo No, muy malo está apuntando Síguelo, síguelo Va apuntando por la izquierda, ah No, 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 no No, no, no Alguien me disparó porque estoy Blending No, aquí no, wey No, aquí no El tipo está por aquí como su pinche carro Ese huevo no, no, yo llego a matarlo Vamos a matarlo, síguelo Sigue, no, no, pero no me estoy muriendo, es moderado Sigue, sigue, ¿dónde está el tipo? Quiero matarlo No No puedo, entre el carro no puedo curar No sé por qué, allá va Esparen, pero me, esparen a mí, gracias Stop Stop, ha caído, ha caído ¡Retirado, retirado! ¡Aaah! ¡Pero qué haces! Son muchos, son muchos Yo vi como tres, wey No, cuando se van a meter a ellos Son más chicos, wey Vamos a darle ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Corte, corre! Ya va que me voy a cuidar ¡Pero hay otro policía! ¡A mi derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Venga, semóntese! ¡Looooooon! ¡Esta mierda no sirve! ¡A que perrera! ¡Misora! 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 ¡Corte, muy estuera! ¡Corte, suena! ¡Estoy sangrando! ¡Aaaab! ¡Mierda, wey! Te cuasaron a los leyes bajantes, me celebras ¡Misora! 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 Me mató, me mató, me mató, me mató, me mató. Cuatro, cuatro, cuatro.